¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Iniciar modo por fallo. Ah no, vamos a leerlo. Está bien. Ahí está. Ahora, miren cómo está afuera. Ah, no pasó nada. ¿Por qué no pasa nada? No, no pudo ver los objetivos. Aparece el reloj. Invasión china. Iniciar a prueba fallo. Revisar documentación. No, no se puede ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Mierda Bueno, pero tengo que hacer Ha conseguido carne Mierda, miren Bien Comando chino Mierda, están hablando en chino ¿Y ahora qué? No ¿Tú? Y ahora me siento tan... El kit de creación del jardín del Edén Un módulo terraformador capaz de restablecer el mundo Pero era una tecnología inestable y aburrida ¿Por qué sigues atormentándome? Ya sabes quién soy Y también que ahora estoy aquí a ti Ya veo que no te habías dado cuenta Me limité a convertirlo en lo que soy Hijo de puta Sí, seguro que está bien Cuando abandones el simulacro A mí sí que no me espera nadie Era mi mayor logro ¿Qué? ¿No ves lo que has hecho? ¿Has activado el modo aprueba? Ahí está la puerta Ay, adiós Hola, perro Me voy Ay, acabamos parado de grabar Ay, nuestro padre después de tanto tiempo Papá Papá Hijo Me has salvado Creí que me pasaría atrapado el resto de mi vida Me alegro mucho de verte Pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegro de que lo hayas hecho Para nada esperaba que las cosas salieran así Si hubiera estado preparado para Brown Todo habría sido diferente Desde luego que sí Pues sí Y gracias al Dr. Brown sé que al final Lo que suponía sobre Brown La tecnología que desarrollé Tengo que volver a Rivet City a... Sí Con lo que he aprendido Seguro que Madison conseguirá lo que nosotros no pudimos hacer de tantos años Me gustaría que vivieras conmigo Ese es mi chico Rápido Ahora que sé lo que necesitamos Quiero volver al trabajo lo hago Ya Por supuesto, hijo Quería que estuvieras a salvo No quería que pasar No podía decirte lo que iba a hacer No quería que me siguieras Un plan que claramente no funcionó tan bien como yo Sí, no me diga ¿Cómo? No, no, en absoluto Simplemente... Bueno Espero que llegues a entender mis decisiones Ten cuidado Bueno Tenemos que irnos No sé dónde estará El Dr. Brown Ah, no me interesa Ahora la cosa es que nos tenemos que ir Y acá voy a parar de grabar Se van a quedar con la intriga de qué pasa Y nos vemos en el próximo video Adiós O sea, chao, mierda ¡Gracias!